La viuda de Julián Figueroa, Imelda Garza Tuñón, ella explotó contra quienes la tildaban de fría y falsa. Les dijo, no tengo por qué complacer a nadie con mis palabras, le agradezco mucho a quienes sí lo entienden. A los demás les pido de todo corazón algo de respeto. Esto fue por dos cosas. Una, primero porque decían que lo que ella había puesto sobre él era muy breve. Y la segunda es porque también posteó su nueva canción. Y entonces, digo, todos sufrimos de diferente manera. A lo mejor para ella será un momento como de sacar algo dentro. No lo sabemos, pero eso fue lo que más la criticaron.